Probar el huerto virtual, que se acaba de ayudar a hacer una cosecha, una vendimia sonora. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Pues nueva, como muchas de las cosas aquí en esta Feria del Clima. Yo me llamo Luis, Luis misma los amigos, soy hijo de uno de los paraderos que había aquí en Canas y Bañez, aunque actualmente trabajo en Uganda con la Unión Europea. Y bueno, he venido y me encontré con la sorpresa de Julio y su viñedo, que bueno, no paga Ibi, pero musicalmente seguro que hay un tributo de esfuerzo, de trabajo. Y me ha sorprendido por la explicación. Claro, si lo escuchas después de la explicación le da mucho significado, porque te habla de que ha habido detrás todo un trabajo de la biografía de esa viña, de si ha tenido enfermedades, ¿qué más me decías? El estrés de esa viña y cómo se traduce en sonido. Entonces es una gramática de la viña que me parece muy interesante y sería bonito escucharlas todas a la vez, cada uno de esos sonidos. Una sonaba como unos platillos de banda de música, otra como si fuera una espada láser de la Guerra de las Galaxias, otra era como de los Tubular Bells de Mike Goldfield. Y bueno, he estado ahí jugando y saludando a ocho cepas o así, me ha encantado. Enhorabuena. Sé que aunque lo pongas como un juego para así en plan, para niños, o sea, que lo entiendas muy fácil, seguro que hay un trabajo bastante profundo detrás. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo verías la posibilidad, me puedes traer la botella aquí? ¿Cómo verías la posibilidad de sacar, después que hemos vendimiado los sonidos, embotellarlos y poderlos escuchar, de gustar, mientras tomas el vino que sale de esas puntillas? Bueno, pues me parecería, pues como el aperitivo, me parecería un acompañamiento total. Sería la tapa sonora, una tapa sonora. Con permiso, te cojo el dato. La tapa sonora, nosotros la hemos generado como un QR que puede tener en la botella, que nos da una información organoléctica que no se ha trabajado, que es el sonido, el sonido del vino. Mi pregunta es, ¿comprarías una botella que tiene el sonido disponible, el sonido, antes que otra que no nos viena? Por supuesto, compraría un vino que me viste, pero si además hubiera... No sabes si te gusta, si no sabes nada, no tenemos hasta aquí por las bebidas. Entonces, es ya un festival de los sentidos, porque es el de la vista, es el del gusto, es el del tacto con la lengua y tú le añades el del sonido y de la música, o sea, que ya es que complementa casi totalmente todo. Me falta ya casi sobre el sexo, o sea, ya sería notar. Bueno, la compañía es lo importante, lo más importante. La compañía, también, además. Pero eso ya no... Ponerle al cuberde... Por supuesto que lo veo como una cosa innovadora y por supuesto que lo compraría si tuviera ese sentido añadido. Sí, sí. Bueno, pues estamos en ello. Me arrojamos por ayudarnos a estudiar. Uy, enhorabuena y oye... Bueno, pues es un placer, es un placer. ¿Tienes algo que añadir? Nada, que esto siga y que lo hagas en idiomas y que, bueno, que se lo hagas también al aceite, con los olivos, que son los hermanos mayores y, en fin, con la naturaleza de esa conexión, que es lo que la Feria del Clim intenta establecer, que tengamos esa conexión y esa cercanía, que, bueno, con la experiencia que tenemos cada vez parece más lejana, ¿no? Pero que sí, que detrás de todo lo que tenemos en la mesa y en el plato, pues está esa ama de naturaleza y la gente que la trabaja. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Julio. Encantado.